Fiesta, banderas y cánticos argentinos. El zambodromo de Río de Janeiro se tiñe de albiceleste en la antesala de la final del Mundial en el Maracaná. Todo tipo de medio vale para esperar esa final. Coches, tiendas de campaña, casas rodantes o autobuses. Modelos como este de la década del 60, conducido por su capitán. El capitán me lo pusieron acá porque, bueno, cuando hago sonar la bocina, dicen que es un barco, entonces como que soy el capitán porque soy el dueño. Arriba de esta verdadera reliquia ha viajado con sus amigos más de 3.000 kilómetros, en los que su fiel bólido se ha portado como un campeón. No hay problema, gasol y aceite. Mientras tengas esas dos cosas y agua, por supuesto, esto anda y anda y anda. Un campamento en el que cientos de hinchas esperan con ilusión el duelo ante Alemania, un rival al que miran con respeto. Han sido 24 largos años de espera para llegar nuevamente a la final. Esa vez en Italia 90, Argentina caía ante los alemanes. Yo me acuerdo de haber llegado con mi padre porque lo veía llorar a él por haber perdido una final con Alemania. Yo creo que después de estas tres derrotas con Alemania, una se nos tiene que dar. O sea, ganando medio a cero, no sé cómo, pero tenemos que meter una revancha contra esos alemanes y poderle sacarle. Sí, creo que Argentina tiene buen equipo para ganar la Alemania, seguro que sí. Va a ser un partido peleado, pero está todo para este lado. Se tiene que quedar acá, acá en Sudamérica. En Brasil ya no se va a quedar. A la espera del ansiado duelo con los germanos, la marea argentina seguirá inundando Río de Janeiro en los próximos días. Por ello, las autoridades han habilitado nuevos espacios para recibir a los 70.000 argentinos, que preven llegarán a la ciudad. ¿Qué le pasa a la chica? ¡Todavía seguís esperando! ¡Suscríbete al canal!